Boca, manos y pies en regiones. Sí, hay más de 300 casos y afecta principalmente a menores de 5 años. Pero, ¿en qué consiste este virus? Vamos a revisar todo esto con el doctor José Carlos Landayeta, que es pediatra de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Nos acompaña aquí en el estudio. Doctor, muchas gracias por venir. Es bueno que hemos escuchado esto por primera vez. Bueno, buenas tardes, Priscila Rodrigo. Bueno, esto es una infección viral, originada por el entero virus de la familia de los Cosaquivirus y produce infección a los niños menores de 5 años en general, con lesiones que se producen en la mucosa oral, perioral, en las plantas y en las palmas de las manos. Habitualmente de curso benigno, con un periodo de incubación de 3 a 5 días y un periodo de estado, o sea, de enfermedad de menos de una semana y habitualmente es benigno. ¿Cuáles son los síntomas para que la gente se dé cuenta? Eso, empieza el cuadro con un episodio febril, febril, decaimiento, con dolor de garganta y empiezan a los pocos días a aparecer estas lesiones en boca. ¿Muyagas? No, son vesículas en la boca y en las palmas y en las plantas. A veces son imperceptibles en muchas ocasiones y en otras ocasiones son un poco más intensas y la familia se da cuenta de que. Pero en general, este virus en general es muy benigno y la familia no se da en cuenta, que está enfermo, que tiene fiebre, pero no le miran las manos y no sabe. O sea, hasta que no tienen una lesión un poco más intensa y ahí como que llama la atención. ¿En el caso de la boca son parecidos a los herpes? Parecidos a los herpes, pero es un poco menos intensos que el herpes en sí. Ahora, doctor, ¿esto es altamente contagioso? Sumamente contagioso. Este virus se disemina por vía respiratoria, por vía fecal oral. Es decir, las deposiciones, los pañales, están todos contaminados con este virus. Por lo tanto, uno llama a la población a tener precauciones con el manejo de las deposiciones, con el lado de mano, con evitar contactos entre los mismos niños que están en el jardín. Porque fundamentalmente afecta a los menores de 5 años. Usted dice, por lo general, los síntomas son relativamente... Debes, ¿cierto? No son muy intensos. Claro, exactamente. ¿Representa algún riesgo esta enfermedad, el hecho de que se esté dando de esta mañana, que vienen a preocupaciones porque pueden tener consecuencias independientemente de los síntomas? Claro, hay un muy poco porcentaje de complicaciones de los enterovirus. En general, los enterovirus son muchos virus que dan muchas enfermedades. Sí, es muy común en los niños. Es muy común y es muy diseminado. Hay cuadros febriles, respiratorios, que uno dice virus. Y bueno, los enterovirus son todos autolimitados. Pero la principal preocupación de los enterovirus son algunas ciertas complicaciones como la meningitis viral y la cefalitis viral, que se producen en algún pequeño porcentaje de casos que se expresa con vómitos, o con fiebre, o con mucho dolor de cabeza. Y en ese caso, los pacientes tienen que consultar a urgencia. Entonces, ¿podría derivar en otra enfermedad? Claro que sí. Entonces, el llamado es a que los padres estén atentos, digamos que si entro en una enfermedad benigna, preocuparse de que si esto dura más, o tiene vómitos, o tiene mucho dolor de cabeza, consultar porque probablemente puede asistir a una complicación de esto. Que aún así, la complicación es bastante, digamos, benigna igual. No hay mucha... Siempre va a durar siete días, no más allá. Claro, ahora bien, cuando uno tiene la inquietud, ¿cualquier pediatra lo puede detectar o hay que hacer algún examen para poder determinar este virus? No, no, este virus es muy antiguo. O sea, desde que estudiamos lo conocíamos. Y la población no lo conoce mucho porque, como les digo, es débil de manifestaciones. Entonces, pero el diagnóstico es fundamental clínico. O sea, la fiebre, las lesiones en las manos, en la planta, y se ve y, al fin uno dice, entero virgo, guardarreposo, parastamol, etc. Y previo los contagios. Sí, por eso le quería preguntar por el tratamiento. Es simple, básicamente, atacar los síntomas. Guardarreposo, ¿no es cierto?, mantenerlo un poco aislado, el cuidado de la higiene personal, de la madre que lo guida, el padre, que se yo. Y con parastamol es suficiente, más el reposo. No tiene más aislamiento, por supuesto, en otros casos. Sí. Fundamentalmente, niños más pequeños, ¿cierto?, claro. Y a los adultos también nos puede dar, de repente, y es bastante sintomático, pero casi a todos nos ha dado cuando pequeños, así que... A lo mejor no lo hemos dado ni... Exactamente. Ni cuenta. Ahora bien, para que la gente tenga una claridad mediana, usted dice, parastamol es suficiente, porque está claro que en el caso de los virus, en un país donde existe una alta automedicación, los antibióticos no sirven. No, por supuesto, no tiene ninguna indicación de antibiótico de esta enfermedad, solamente cuidado básico y parastamol, como les decía. Ahora, doctor, esto puede ser... Porque hay algunas enfermedades o virus que son más estacionarios, pero esto nos puede dar durante cualquier época del año. Eventualmente hay distintos tipos de virus, de enterovirus, que dan en diversas épocas del año, pero fundamentalmente este es en primavera. ¿Ya? Y en el inferno norte, por supuesto... ¿Y hay alguna razón medioambiental? No, parece que es por el nicho, ¿no es cierto? Estamos ocupados de los virus respiratorios en invierno y, bueno, parece que como ya bajan los virus respiratorios, aparecen estos otros y... Estos otros, ¿cierto? Y pudiera ser esa la explicación, digamos. Ahora, usted decía recién, en casos excepcionales se dan adultos. Son muy pocos los porcentajes... Muy pocos. ¿Y los síntomas son similares? Parecido, claro. Con un poco más de cefalea, abdominal, etc. Doctor, si hablamos de las recomendaciones, es importante repetirlas y no sirve solamente para excedir, sino que para muchos otros, en general. Lavarse las manos es fundamental, lo básico. Lavarse las manos y estar atento con el manejo de las deposiciones de los lactantes. Cuando mudamos a los niños, hay que tener mucha precaución con eso. Uno muda y no se le da las manos y miedo, eso es imposible, eso hay que hacerlo siempre. Y en los jardines, que esto es fundamentalmente en los jardines infantiles. Yo ya hace un mes que estaba viendo el virus y, bueno, en los jardines dicen, doctor, hay niños con manos de boca, entonces uno lo saca del jardín y espera que esté unos días ahí. Pero claramente debe ser un lugar donde se produce mucho contagio y también. Sí, claro, claro. Es justo los jardines infantiles donde más dos. Bien, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo no? La gente tecla respecto a las medicaciones. ¿Qué te moviendo? Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, la autoridad sanitaria entregó esta...